Es su cohete Ahorita Eliezer va a hacer una demostración del lanzamiento de su cohete Vamos a ver que tal vuela y va a quedar grabado A ver, vamos a ayudarle, mete el popote aquí abajo Pero no esa parte, la otra La otra, la larga ahí La otra, esta parte Aquí vas a soplar Esta Ayúdale No, es que no va a llegar Exacto, es acá, es en esta Esta parte, no, al revés Ándale, excelente, muy bien Ayúdame Ángeles para que entre La parte de medio A ver Ahorita sigues con tu No quiero ver Es bien Dale A ver Sóplalo Sóplalo Muy bien Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Despega Despega, eso, muy bien Otra vez, otra vez Ahora, soplale más fuerte, para que vuele más alto A la aire A la aire así Vale, fuerte Se fue sobre su cabeza A ver, vamos a rescatar la nave espacial Lo ponemos en la base de lanzamiento Lo ponemos en la base de lanzamiento 5, 4, 3, 2, despega Eh, muy bien Muy bien Oh, qué emoción Acomoda nuevamente su cohete Checa que todo esté puesto Y despega Y despega Eh, aplauso Bravo Bravo, bravo, bravo Muy bien Excelente Excelente ¿Qué hace, papá? Pacino, igual, de colores Muy bien Gracias